La B Grandma Dale Javier Deja ver Este... No ves nada En verdad que no, no estoy tratando de ver Pero no veo nada Diatre déjame ver Con quien estoy hablando o como usted llama María María Virgen of... o no Virgen María, ¿no? Ah, Virgen María, vamos a hacerlo así ¿Sí? Sí, ajá ¿Y cuántos años tú tienes? 21, ¿y tú? Ah, no, tú no eres Virgen, no ¿Por qué no? ¿Por qué tú crees eso? No Ah, pero tú no sabes No Ah, no, no Pues yo tengo 22 también y soy Virgen Ah, ¿y a lo cuánto yo tú la perdiste? ¿A qué? ¿Qué? Ah, no, estamos hablando de la Virgen María, ¿no? Que a lo cuánto yo te fuiste a verla ¿A la Virgen María? Ajá No, no, yo la perdí, te voy a decir, yo la perdí a los 15 años Ah, pero niño ¿Estoy hablándote claro o ya qué edad tú la perdiste? Ah, es un secreto No, no Más adelante ya te digo Ya Ya está ¿Y tienes novio ahora mismo? ¿Ah? ¿Tienes novio? Vamos a dejarlo así Y adiós lo negándolo No, no Es que eso es algo que en las redes no pueden saber Si o si no, nadie sabe Ya Y cuéntame ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Javier qué? Carlos Javier Marrero ¿Tú tienes hermanos? Tengo dos Tengo una hermana ¿Una hermana? Tengo dos, lo que pasa es que una es de crianza Eh, yo también tengo una prima Yo tengo una hermana de crianza también ¿Pero mayor o menor que tú? ¿Perdón? ¿Mayor o menor que tú? Las nenas Ajá Son menores Ah, son tu niña entonces Algo así Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Una más que la otra, pero la otra ya Ah, ok ¿Qué me gusta hacer? Sí A mí me gusta de todo Además de hacer música yo Yo en verdad hago ejercicio Me gusta el ejercicio A mí me gusta jugar básquet Este Ha hecho un sinnúmero de cosas La playa antes no me gusta Ahora me gusta Ah, ahora me gusta la playa también ¿Te gusta la playa? Me gusta la playa Este, ¿Punta Cana mañana? Cualquiera, pero sí Preferiblemente Punta Cana Punta Cana ya Ajá Pero mañana ¿Ah? ¿No? Mañana Mañana Punta Cana, ¿no? Sí Dale Soport Sí, a diablo, espérate Un switch Yo estoy hablando con la Vicen María No, tú sí ¿Qué pasó? ¿Y quién es ahora? ¿Cómo tú te llamas? La nueva No, pues tú te llamas Ay, ay, ay ¿Cuál nueva? Sigue siendo la misma marido No, no, no es María, no es María ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aileen ¿Aileen? No, Aileen, Aileen no Aileen Ajá, Aileen ¿Soltera? Sí, 100% Ufff ¿De las mías? De las mías, de las mías Duro Mira cómo te gustan los Digo, te gustan los hombres Primero que todo 100% Uff, segura de sí misma Sí ¿Y cómo? ¿Cuál es el flow? Bueno, ¿cuál es el flow tuyo? ¿El mío? Sí No, pero cómo te gustan a ti Para qué contestarte ¿Cómo tú? Yo me morderé Pero se supone que Era barra para 500 Ser supone No, es que se supone que ya no me ha visto Lo que he escuchado en mi voz ¿Te gusta? Entonces el acento obrico Eso es lo que te puede gustar Sí, pero más o menos me imagino Ya Ya Dice muchas cosas de los boricuas Sí, ¿cómo qué? Ahí me han dicho muchas cosas las dominicanas también Son muy buenas, son muchas cosas ¿De verdad? Mencióname dos ¿Cómo? Mencióname dos de esas Bueno Son muy atentos Ok Y también son muy buenos en la cama Ya Ya ¿Y de las dominicanas ¿Qué te han dicho? Ahí me han dicho que las dominicanas Son calientes ¿Quieres comprobarlo? ¡Ah! ¡Halo! 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 Es fácil No, pero me gusta Me gusta porque entonces yo no tengo que pasar disque trabajo aquí ¿Y qué edad tú tienes? Veinte ¿Veinte? Sí Recién cumplido ¿Aquí a los 18 o a los 21? No, aquí a los 18 mayoría ¿Segura? Sí, sí Porque si no nos vamos para Puerto Rico Que después a los 18 tú haces lo que te dé la gana ¡Oh! ¡Claro! Entonces Coño, estoy en RD Nunca he ido a Punta Cana ¿Has ido a Punta Cana ya? Sí, claro ¿De verdad? ¿Invítame? Sí, sí Ah, ya están cambiándome otra de la... No gano, no gano No gano No gano ¿Y a quién tengo ahora? A ver Habla, habla, me nombre Isiani Isiani Ya, ¿cuántos años? Veintidós Veintidós, ¿me da cuándo cumpliste? Reciente ¿De verdad, cuándo? El nueve ¿Qué? Mira, mira Habla claro Ey, tú ya nos vamos a casar mañana Entonces Yo cumplí el nueve también Felicidades, felicidades Gracias, igual Doce corazones aquí No, ya estamos green flag No, no, pero en verdad eso está bien duro Yo no había conocido nunca a una mujer Digo, a nadie Mujer ni hombre que cumpliera año Bueno, yo conozco una amiga Que sí, cumpleaños nueve Y la mime de edad también ¿De verdad? Es casualidad, ¿verdad? Nada Sí Pues Chica, ¿qué te puedo decir? En verdad Es que ya me tienen confundido Con tantas mujeres No sé si me están cogiendo de pendejo Lo que tú quieras Llévate a las tres para la playa A Punta Cana mañana a las tres, ¿tú dices? Sí Pero hasta que cumple el mismo día Me da curiosidad ¡Eh! ¡Galé! Ahora Vamos a cambiar un poquito el juego Ya Elige una de las tres para dar un mensito ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! No, 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 eso no era, eso no era No, no tiene novia Ella no tiene novio Ninguna tiene novio No La de los 22 años tiene novio Ninguna Ninguna Están negándolo también ¡Ninguna! Me voy a buscar un problema Yo, eh No, 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 está difícil Porque están negando a los novios aquí Así que se me mueven, ¿me entiendes? No, no, porque Este Va Había una de por cierto Si había una Ah, es verdad Había una que estaba dispuesta a lo que sea ¡Ay, ay, ay! Es verdad Punta Cana ¿Y desde el principio estaba a Torreira? Sí Punta Cana mañana ¡Ay, ay, ay! No, no, pero ¿De joven a domingo? Pues a domingo Yo me voy el sábado Puedo cambiar el pasaje ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Claro Para entrar a Puerto Rico ¿Ustedes necesitan visa? Sí Sí Ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! A ver ¿Las tres tienen papeles? No Sí 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 Hay dos, hay dos Hay dos papeles ¿Cuáles son las dos? No, no ¿Las tres? Adivinamos Adivinen No, no, ahí No, no, no No, no, no Pero adivinen 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 Que adivinen ¿Quiénes son las que tienen papeles? No Bueno, es que ya sé Que una tiene No Dos, tres Por eso Pero ya una dijo Que tiene Y yo me acuerdo de la O Sí Que fue la segunda La que estaba antes Ya Esa tiene papeles, ¿verdad? Sí Ah, pues ya Esa se va Ay, ay, ay Este Entonces la otra Que tiene papeles Tengo que decir ¿Cuál es la que tiene papeles? La de todas las hijas ¿Qué te queda? Tienes que elegir una La primera Acho, la primera Pero, no, para contestármelo El novio Y yo, en verdad Con mujeres con novio Difícil Yo creo que Le doy los papeles a estas Si no los tienes Ay, ay, ay Sí A la tercera Mira Pero, ¿tienes papeles o no tienes? No ¿No tienes? No Ah, pues Real Sí Ah, pero aquí Pero, ¿por qué me ponen mujeres con novios aquí? Ah No, no, no No, pues siénteme a la segunda Que es la soltera Sí Sí, porque es la soltera ¡Papeles no no vio! ¡Besos! 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 No, déjase No, déjase Ay, ay, aquí Te lo pido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Ah, ok, está bien Pero un beso Un beso Un beso Un piquito Un beso Chulátelo, coño No, no, no ¡Besos! 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 ¿Tienes una boquita? No, no tengo boquita ¿Me puedo ver el beso? Sí Mira... Si, si, si Si, si, si Si, si, si Mira, el bar, rescatame, cabrón El cachete, el cachete ¿El cachete? ¿Aquí es beso? Que es difícil En el cachete, en el cachete Cachetito, cachetito Hay que respetarlo mucho Cachete, pero es que en verdad Yo no sé dónde está el cachete Así que el beso puede caer donde sea Que lo ponga a ella Ay, que te quiero ¿Qué dice? Papi, el beso Que lo ponga a ella Me lo pongo a ella Por tu La cara, lo pongo a ella Cabrón, el Cabrón, el Que lo veo, yo le veo Que lo veo, yo le veo Que lo 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 veo No, donde ella, pues ahí ya queda ¿Por qué la veo que de ella? ¡Oh! 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 Tú me lo ofreció, fui yo. No, no, no. Esa es la puerta del pelo. Ah? Esa es la mano. No, papi, tengo que... Tu sabes, dije. Pero espérense porque yo no entiendo. Yo lo voy a ir tranquilo. No, pero no se vale, no se vale. Dale. Este. No sabes. La mano. No se ve, no se ve. Diablo. Muy valiente.